En este caso fue una persona, 57 años aproximadamente, que es uno de los casos también positivos que ocurrieron los últimos días aquí en Mendoza. Se encuentra ya hospitalizado en Lencinas y en este momento en la feria de Goy Cruz la actividad volvió a ser normal. Las imágenes allí que estamos viendo pertenecen justamente al día de hoy. Claro, con mayor control, pero luego de una tarea de desinfección también que se hizo a partir obviamente de que esta persona que trabaja de changas en el interior dio positivo. Si bien los controles de temperatura, Mario, se vienen haciendo de manera regular desde hace ya varios días, estas imágenes corresponden a hace minutos nada más donde pudimos comprobar que la actividad en el mercado cooperativo de Goy Cruz vuelve a ser de actividad normal. Con los controles del caso, reiteramos, fue un caso positivo, una persona, 57 años de edad, trabaja como haciendo changas en el interior del mercado y dio positivo y por lo tanto fue internado en el hospital de Lencinas. Se están tomando todos los recaudos del caso y por el momento las autoridades han informado de que no se han vilumbrado otro caso o persona sospechosa de tener COVID-19 en el lugar. Pero bueno, estas son las informaciones de última hora respecto de esta situación. Gracias. Gracias.